Ya estamos aquí, buenas noches. Así como van a ver, han recibido los vecinos del Burgalés Barrio de Capiscol al Director General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias de la Junta de Castilla y León, que ha visitado hoy las obras de construcción del nuevo centro de salud para este barrio. Los vecinos protestan por los reiterados retrasos que ha sufrido esta instalación sanitaria. Y 24 horas después de la presentación oficial de Cristina Ayala como candidata a la Alcaldía por parte del Partido Popular, la actual portavoz guarda silencio. De momento, Carolina Blasco no ha querido valorar este movimiento que ha truncado sus aspiraciones. A partir del próximo lunes se van a reorganizar algunos servicios municipales. El objetivo es mejorar la atención al ciudadano. Por ejemplo, se va a eliminar la cita previa en la sección de estadística. Hemos tenido colas continuadas en el tiempo en este ayuntamiento, con gente haciendo cola fuera, lloviendo. Hemos tenido que esperar semanas, meses a que dieran f***as. Les presento ya a quien me acompañan hoy en la mesa, el abogado José Antonio López Rodríguez. Bienvenido, buenas noches José Antonio. Buenas noches. Feliz año a todos y a los que nos están mirando a través de la televisión. ¿Hasta qué día más o menos tenemos que decir lo de feliz año? Dios por saber. Pues según dicen que hasta San Antón Pascuasón, ¿no? Sí. Pues a lo mejor hasta ese día. Próximo en el tiempo ya. También nos acompaña Octavio Ganada. ¿Cómo estamos, Octavio? Bienvenido. Bueno, estamos bien. La culpa de que José Antonio le ha dicho feliz año es que yo se le he dicho a él. O sea, que... Entonces esto ha sido un rebote... Se contagia, se contagia. ¿Cómo habéis empezado en 2023? ¿Bien? Bien, bien. Yo ya sin las apreturas familiares de la Navidad estoy a pleno rendimiento como abuelo cuidador de nietos. ¿Me ha parecido notar que has acabado harto? ¿Qué? ¿Has acabado harto? No, harto. No, no, no. Yo estoy siempre encantado. A los familiares, quiero decir. No, no. Yo estoy siempre encantado. Lo que pasa es que cuando te vas haciendo, cada año eres un año más viejo. Y cada año hacer las mismas cosas te cuesta un poquito más. Bueno, hay que decir que lo poco gusta y lo mucho cansa. Y eso es válido para todos los ámbitos de una vida, ¿eh? ¿Alguien sí? Correcto. Como bien has dicho, lo poco gusta, lo mucho cansa. A mí las novedades se me han hecho cortas, a pesar de que este año por verbi gracia de una aprobación en extremis hemos tenido, hemos podido conciliar mejor la vida familiar, hecha de aquella forma y manera, pero bueno, siempre ha sido un decalaje de plazos, porque ahora estamos a pleno rendimiento con bastantes agobios y bastante estrés. Vamos, que lo que has conciliado durante esos días has dejado de conciliarlo. Efectivamente. Efectivamente. Es lo que quiero transmitir. Y hoy también nos acompaña el vicepresidente de la Diputación de Burgos, Lorenzo Rodríguez con nosotros. Buenas noches, Lorenzo. ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos y feliz año a todos, porque no nos hemos visto. Feliz año luego también a todos. Oye, pues tenemos mucho clara contigo. Además quedan como seis meses de vicepresidencia de la Diputación. Sí, bueno, seis meses ya es caso. Yo creo que es caso porque serán las elecciones el 28 de mayo. Estamos ya en enero, pues nos quedan cinco meses para trabajar. Vamos a seguir trabajando como lo hemos estado haciendo y vendrá el mes de mayo. También me gustaría que nos contaras tu opinión sobre este proceso de refundación de Ciudadanos, que recordamos que entre hoy y mañana se va a decidir el nuevo líder de la formación a nivel nacional y, por supuesto, también todo lo relacionado con ese cada vez más polémico protocolo de incendios de la Diputación Provincial, del que cada vez hablamos más. Bueno, yo creo que el protocolo que existe ya hace 30 años, hablamos más siempre que hay un incendio en los municipios y sí que me gustaría luego cuando hablemos de ello explicarlo claramente porque siempre sale cuando una casa se quema. Yo entiendo que hoy en el mundo rural, los que lo conocemos, las casas antiguas que tienen fardos dentro, que se calientan las glorias antiguas que uno compra, no se revisan, ya no se revisaba, no se vivía, se calientan. Esos incendios siempre salen cuando se prenden. Pero bueno, yo creo que ese protocolo le han querido dar una importancia que no tiene porque, por desgracia, se apagó el incendio de la casa y no se provocó. En Castañares al poco tiempo hubo otro incendio, los bomberos están al lado profesional y se quemó la casa. Has dicho que el protocolo este lleva 30 años. Es que ahora me explico muchas cosas. Vamos a ver, el protocolo, la Diputación tiene 21 parques ya hace muchísimos años que está trabajando con ellos. Y no nos acordamos de todas las veces que salen a apagar incendios. Nos acordamos del incendio, por desgracia, de Vía Nueva de Odra, que cuando se prende una casa de esa, yo siempre llevo, desde 2015, luchando porque tiene que haber parques profesionales mezclados con voluntarios desde hace tiempo. Que se puede mejorar, claro que se puede mejorar. Pero claro, cuando una casa se prende de estas, tú puedes tener un parque de bomberos y no podemos echar la culpa al parque de la Diputación de voluntarios, porque al final la casa se evitó, se evita que se propague a dar de al lado. Pero cuando tú tienes una casa, que hay que conocerlo, que se enciende con pajas, con lo que todos sabemos lo que es alpacas metidas dentro de una casa, que es una responsabilidad, eso no se puede apagar, aunque tengas el bombero profesional a 20 metros. Y siempre nos acordamos y echamos leña sobre esa, yo no voy a echar leña sobre estas cosas y no sé cómo se quiere echar leña. No, Lorenzo, te lo digo sinceramente, no es cuestión de echar leña. No, no, no es leña, es que yo he oído unas declaraciones... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que parece que la respuesta es tardía. Pues vamos a decir, yo me gustaría analizar... Y escucha, y quiero dejar esto para luego, porque solamente ahora es un pequeño aperitivo, pero que a mí me cuesta entender que tardemos una hora y media en gestionar esto, ¿vale? Bueno, yo creo que no fue hora y media, pero bueno, luego hablamos... No, no, fueron 90 minutos, eso decían hasta los bomberos, de Burgos. Bueno, pero es que la realidad fue que se llama, cuando se llama 112, lo primero que hace el 112 es llamar, cada pueblo de la provincia tiene tres parques, partiendo de que tiene tres parques, el primero, el más cercano, que era a Villadiego, se presenta un vehículo de Villadiego con dos bomberos, porque yo en la prensa oí que iba uno, no, iban dos bomberos porque cada camión mínimo va en dos bomberos. En este caso fue uno. Dos, iban dos, el conductor y un voluntario. Lo que pasa es que la gente... El conductor no era bombero voluntario, solamente... El bombero voluntario, que es el que está, y otro bombero voluntario que la gente no sabe, que es el alcalde Villadiego, ese es en la plantilla, no en la plantilla, está puesto de bombero voluntario, por eso está, van dos, siempre salen dos. Lo que pasa es que uno, no, iban dos, iban, y después del parque de ese, se llama el de Burgos. El de Burgos consideran, a ver si se puede mantener, y se les manda a ir, va el de Burgos... Vamos a dejarlo aquí, para que no repetirnos... Sí, luego seguimos y ya lo explicamos. Efectivamente, me gustaría mucho hablar de la figura del bombero voluntario. Vamos con la actualidad del día, porque la senadora Cristina Ayala será la candidata, se lo contamos ayer, del Partido Popular a la alcaldía de Burgos. Se confirmó ayer, tras muchas semanas de rumores, y su nombre en las quinielas. Ayala aseguro que encara su candidatura con ilusión, al tiempo que aclaro que no va a dejar su cargo en el Senado, en la Cámara Alta. El Partido Popular ha resuelto el enigma de su candidatura al Ayuntamiento de Burgos, tras meses de lucubraciones. La senadora Cristina Ayala será quien dispute el gobierno municipal al socialista Daniel de la Rosa. Quiero ser la primera alcaldesa que tenga la ciudad de Burgos. Aseguró que encara su candidatura con ilusión, y está decidida a proponer soluciones frente a la paralización, dijo, del actual equipo de gobierno. Ha habido una paralización evidente de ese proceso transformador que ha tenido la ciudad en los últimos años de gobiernos populares. Agradeció públicamente la labor desempeñada por el actual grupo municipal del Partido Popular, y aseguró que hablará con ellos para definir el proyecto de ciudad. Se abre una etapa que vamos a tener que explorar, y yo creo que, en el buen entendimiento de dos personas que entienden que lo mejor para Burgos es un proyecto del Partido Popular, hablaremos y nos sentaremos y veremos cómo enfocar esas cuestiones. Confirmó que tiene en mente algunos nombres para conformar la candidatura, pero que aún es pronto. Lo que sí desveló es que la campaña será muy cercana al ciudadano. Como creo que tengo cosas que aportar como candidata, quiero desnudarme ante el elector para decirle, estoy aquí, habla conmigo, quiero escucharte, y quiero que entre todos construyamos un Burgos mejor. También aclaró que continuará con su cargo en la Cámara Alta hasta que finalice la legislatura. Pues tras este anuncio, todas las miradas se han vuelto hacia el actual portavoz del Partido Popular, Carolina Blasco, que de momento ha rehusado hacer declaraciones al respecto. Quien sí lo ha hecho ha sido el candidato del PSOE y actual alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, que ha felicitado en primer lugar a Cristina Ayala y le ha recomendado que se piense lo de compatibilizar dos cargos. El primer consejo que le doy es ese, que tiene, yo creo que ahora margen para decidir, pues si quiere apostar por ser municipalista, que lo demuestre desde el primer día. Y para concluir, pues esperar que al menos el talante de la señora Ayala y de su equipo sea muy diferente al que nos hemos encontrado que ha sido una Blasco, lo cual no es muy difícil. Pues reacciones aquí en la mesa, Octavio, tanto a las declaraciones de la alcaldable como del actual alcalde. Bueno, ha habido un proceso de designación, creo, lo hemos dicho en otras tertulias, desde mi punto de vista son mejor los procesos en los que a la gente se la elige que en los que se la designa. Y yo he sido alto cargo de la Administración del Estado designado y he sido cabeza de listas de mi partido elegido por mis compañeros. Y en ese sentido no tengo... Tengo las dos experiencias y prefiero la de que te elijan. Y dicho esto, pues sumarme a la felicitación del alcalde. Cristina Ayala es una persona relativamente conocida, pensábamos que cuando había dejado el Ayuntamiento por la Cámara Alta, esto indicaba una retirada y ahora es una vuelta. Realmente la cuestión de compatibilizar ambos cargos es complicado. La legislatura acaba este año. También es verdad que se puede interpretar como una cierta desconfianza, porque tampoco hubiera sido muchos meses más senadora si hubiera dicho voy a dimitir el mes de... Yo no la veo cumpliendo sus funciones como senadora en una campaña electoral, por ejemplo, que exige una presencia constante y permanente, pero desde luego lo que sí que tiene que aclarar es dónde va a vivir, porque ahora vive en Madrid. Pues, de todas formas, ya me estoy viendo que la campaña electoral, los palos que van a ir contra el PP, supongo que se van a basar en eso absolutamente. José Antonio, yo solo contáis con ello. A ver, hay algo que es obvio, Cristina, en estos momentos vive en Burgos, pero eso vive en Madrid, pero eso le va a suponer un doble sacrificio, va a tener que dejar a su familia en Madrid y trasladarse a Burgos, como creo que ya ha manifestado. De todas formas, yo creo que es una buenísima elección. Yo he dicho en otras tertulias que el Partido Popular, del que yo soy afiliado, tiene un equipo amplísimo, que cualquiera de los que se postulan pudiera haber sido un buen candidato, se ha adoptado esta decisión, porque a pesar de lo que se nos achaca de que son designaciones, los estatutos del partido, y créame, yo he participado en la elaboración de esos estatutos, sobre todo en el ámbito provincial, no están establecidas al sistema de primarias, porque consideramos que no es un buen sistema a la hora de la decisión del candidato, sobre todo si se producen sucesos tan chuscos como la ocultación de urnas, votar detrás de cortinas y demás. Con lo cual, en este caso, se ha designado por aquellas personas que tienen todos los elementos para decidir quién debe ser el candidato o quién puede ser el mejor candidato. A mí me consta que Cristina es una buenísima candidata, yo le he dado mi enhorabuena, y es una buena candidata porque es una persona que, a pesar de que en los últimos años ha estado fuera de Burgos, nunca ha perdido ese contacto con Burgos. Yo lo he manifestado en otra serie de tertulias, y ella ha estado pisando la provincia, todas y cada una de las semanas, se ha venido aquí, fines de semana, con lo cual el hecho de que se deslicen dudas sobre si va a vivir en Burgos, sigue viviendo en Madrid, o no tiene poca vinculación, no es cierto. A este respecto, Cristina tiene un bagaje por detrás que permite asegurar que conoce perfectamente la administración. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Burgos, diputada provincial, procuradora en Cortés, y ahora ha ampliado su conocimiento desde el punto de vista de la administración de Madrid. Y créame, entiendo que tenemos que estar satisfechos de que una persona con ese conocimiento, con ese bagaje y con esa preparación, quiera ser alcaldesa de Burgos. Y además, es lo que ella manifiesta, que ella tiene ambición por Burgos. Lorenzo, aunque vengas como invitado, podéis opinar tranquilamente. Yo no voy a respetar el sistema del Partido Popular en elegir a Cristina, yo la felicité anoche, la felicité, la di la enhorabuena, porque creo que es una candidata que el partido ha elegido, el Partido Popular, y yo no me voy a meter en esas cosas, creo que es buena candidata, lo que sí que entiendo, como representante político y sé lo que es la política, que una vez que llegue el 28 de mayo a ser alcaldesa de Burgos, necesita 24 horas al día para estar ejerciendo de alcaldesa. Y yo creo que una vez que sí logra ser alcaldesa, que creo que sí, el 28 de mayo, se pensará al seguir el Senado. Que creo que sí, has dicho. Creo que sí, yo creo que pueden hacer un esfuerzo para que gobierne el Partido Popular en el amintamiento de Burgos, con apoyos, pero seguramente que gobernará el Partido Popular. ¿Con apoyos de quién? No lo sé, yo creo que tendrá que ganar, había una en Burgos, las elecciones en el 2019, ganó la derecha, no se llegó a un acuerdo, pero gobierna el PSOE porque la derecha fue incapaz de llegar a unos acuerdos, pero creo que en el 2023 tenemos que ser todos un poco dejarnos de egos y lograr que vuelva la derecha a gobernar la internet de Burgos. Octavio, ¿algo más que decir? Si Ciudadanos ya se considera parte integrante de la derecha, pues entonces yo no sé para qué hacen primarias. Yo creo que entonces tendría mucho más sentido que se fusionara con el Partido Popular y dejaran de engañar al electorado, pues yo cuando les escucho a los candidatos, a mí me gusta la política, aunque solo sea como espectador, de Ciudadanos ya hablan del centro liberal, progresista y tal, y viene aquí un representante, un diputado provincial de Ciudadanos y dice que la derecha es la que ha ganado y tal, pues yo creo que realmente esto explica un poco la debacle en la que está asumida a Ciudadanos. Hombre, en cierta manera, es cierto, en 2019 la unión hipotética PP-Ciudadanos, puede considerar la derecha, era quien estaba llamada a gobernar el Ayuntamiento de Burgos, o pasa que aquí salió rana, se truncaron los planes, pero inicialmente ese era el mandato. Pero mira, en las capitales de provincia de toda España hay más sitios donde gobierna Ciudadanos en coalición con el PSOE que con el PP. Y no voy a hacer la enumeración, pero Lorenzo seguro que lo conoce igual que yo. Porque entre otras cosas hay muchos sitios donde no está Ciudadanos y no puede gobernar en coalición con nadie. Y hay otros sitios en donde incluso coaligados inicialmente con el PP al final han tenido que acabar coaligándose con el PSOE, como es el caso de Granada. Pero vamos, yo no quiero entrar en los problemas de otros partidos y Dios me guarde de entrar en los problemas de Ciudadanos que no nos darían cien tertulias. Y además a Ciudadanos quería yo dedicarle un capítulo aparte dentro de unos minutos, porque quiero primero finalizar el bloque municipal, porque el equipo de gobierno ha decidido reorganizar los servicios municipales para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Unos cambios que se van a producir a partir del próximo lunes. Por ejemplo, se va a eliminar la cita previa para uno de los servicios más demandados, el de estadística. En los últimos meses la ausencia de personal en el ayuntamiento ha hecho que el equipo de gobierno se ponga a las pilas. Hemos tenido colas continuadas en el tiempo en este ayuntamiento, con gente haciendo cola fuera, lloviendo. Hemos tenido que esperar semanas, meses a que dieran citas. Entre las medidas que van a tomar está la de eliminar la puerta giratoria de acceso con una nueva imagen que se verá dentro de seis semanas. A la sección de estadística, la más demandada por los ciudadanos, se podrá acudir sin cita previa durante dos días a la semana. Lo que vamos a hacer es quitar el servicio de cita previa en estadística durante dos días a la semana. Los martes y los jueves el ciudadano puede venir al ayuntamiento de Burgos en horario de 9 a 2 sin cita previa. En registro se instalarán tres nuevos puntos de atención con la incorporación de dos personas para atender el registro electrónico que se va a habilitar en las próximas semanas y en la oficina de atención al contribuyente se reforzará el personal con tres puestos. Todo con el objetivo, asegura el equipo de gobierno, de facilitar a los vecinos sus gestiones. Mejorar la atención al ciudadano, la atención al contribuyente y que el ayuntamiento sea mucho más cercano, que las gestiones sean mucho más sencillas y que seamos una administración de referencia. Unos cambios que se van a producir a partir del lunes será en el mes de abril cuando se ponga en marcha el servicio municipal de empleo que se ubicará en el espacio Emprende del barrio de Capiscol. Esos son los planes del equipo de gobierno para no colapsar algunos servicios del ayuntamiento de la capital. Vamos ahora al capítulo de empleo porque cuatro de cada diez jóvenes que se fueron al paro en 2022 en Europa son españoles. El paro entre los menores de 25 años sube en un año del 31,2% al 32,3% en España. En total, 535.000 jóvenes no tienen trabajo. En el lado opuesto están países como por ejemplo Alemania con solo un 5,8% del paro juvenil. Octavio, ¿qué lectura le das a estos datos y cómo hemos llegado a estos? Bueno, los datos de la gente que va al desempleo, que no son los datos de desempleo global, que son otros, pues demuestran que en España, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la última reforma laboral, por ejemplo, que ha conseguido que casi un millón de personas que tenían un contacto temporal pasen a tener un contacto indefinido, pues la mayor parte de las personas que tienen un contacto temporal que van al desempleo son jóvenes y eso son lo que demuestra esto. Yo creo que aquí hay dos realidades diferentes. Una cosa es una persona que está estudiando, que está formándose, que está preparando posiciones, pruebas, etcétera, que ya tiene claro cuál es su futuro y está esperando encontrar empleo. Y a mí no me preocupa ese paro imposible de evitar, o sea, yo cuando acabé la carrera me tiré algunos meses en paro antes de aprobar la oposición. Quiero decir, esto es un periodo de tiempo. A mí lo que me preocupa es el paro de las personas que acaban mal los estudios, lo que se da a veces de una forma un poco dramática en denominar fracaso escolar. La gente que acaba los estudios de la ESO sin acabar titulados en la ESO y para eso es fundamental que la ley de formación profesional aprobada por las Cortes el pasado año y que además constituyó una unanimidad difícil de encontrar en otras reformas legislativas, realmente empiece a funcionar. Y yo, desde luego, creo mucho en que la gente aprenda la formación profesional en las empresas, lo que se llama la formación dual. Yo creo que el sistema educativo puede dar una formación teórica, pero realmente, ¿cómo aprender a trabajar en la práctica? Si uno quiere ir a trabajar en una peluquería, lo aprende en una peluquería. Si uno quiere trabajar en un taller, lo aprende en un taller y lo que puede luego es completar esa formación específica en un centro de trabajo con una formación más general en un centro educativo. A mí es lo que me preocuparía. Las cifras de paro juvenil en todo caso en España son cifras lamentables y tenemos que hacer entre todos un esfuerzo porque a la gente joven se le preste algo más de atención. A veces, cuando se habla del paro, el otro día escuchaba yo al presidente del Colegio de Economistas, una persona sabia, ilustrada. ¿Colaborador nuestro también? Colaborador González Líñez. Hablaba de que en Burgos lo que hacía falta es encontrar gente que tuviera cualificada para puestos de trabajo. Es verdad que había unas listas enormes de desempleados, pero luego los empresarios se llamaban y no encontraban puestos de trabajo. Bueno, eso es verdad. Pero también es verdad que tenemos, entre otras cosas, que conseguir que esa gente que no se atreve a presentarse a un puesto de trabajo se presente y hacer que el puesto de trabajo sea atractivo, lo cual significa pagar mejores salarios, formar mejor. José Antonio. Vamos a ver, es triste. Algo tenemos que estar haciendo mal cuando sea el 40% de los empleados juveniles a nivel europeo sean españoles. En otros sitios parece ser que se hacen mejor las cosas. ¿Por qué no nos informamos de lo que se hace en otros países similares al nuestro, con más o menos las mismas circunstancias socioeconómicas y tratamos de transponer a este país lo bueno que estén realizando en otros países para eliminar esta lacra? Es cierto que lo que ha dicho Octavio respecto de la formación profesional dual, eso se viene diciendo, se viene manifestando en esas circunstancias y en estas tertulias lo hemos hablado y hemos sido unánimes a ese respecto que es evidente. Si uno quiere ser torneo o fresador, por muchos conocimientos teóricos que tenga, debe aprender a usar el torno o la fresa. Es como en mi profesión, uno que quiere ser abogado o procurador, sobre todo desde el punto de vista procesal, pues tendrá que pisar un juzgado, porque si no pisa un juzgado no sabe cómo funcionan las cosas. Y ahora, se alaba mucho la reforma laboral, pero tiene un pero. Pero sí que se ha enmascarado lo que es la contratación temporal bajo un tipo de contrato indefinido, que son los fijos discontinuos, que existían desde que yo empecé a estudiar Derecho o antes. Se computaban de otra manera. Se computaban de otra manera. Y es más, yo no es que lo sufran mis carnes, pero mi familia se sufre en mis carnes, porque hay varios trabajadores fijos discontinuos que están doblemente desprotegidos. Primero, su contrato es temporal, porque trabajan un periodo de tiempo al año cuando te llaman y encima tienes que decir que sí, porque si no, si no dices que sí o no respondes, inmediatamente es despido, que no sé hasta qué punto, si tienes otras posibilidades sería mejor, pero durante ese periodo de tiempo, a lo mejor nueve meses al año, están totalmente desprotegidos, porque no tienen derecho a absolutamente nada, ni siquiera a una indemnización por la terminación de un contrato temporal. A este respecto, algo que desde mi punto es una gran noticia, el Gobierno aprueba las nuevas ayudas para contratar con la obligación de mantener el empleo tres años, a través de bonificaciones para las empresas en el pago de la seguridad social de los empleados, contratando a mujeres y mayores de 45 años, fíjense, se podrían ahorrar 1.320 y 3.300 euros al año en función de la situación de la persona desempleada que contraten una medida que diferentes gobiernos han llevado a cabo en función de la situación económica de cada momento. ¿Qué resultado da este tipo de iniciativas? Todos los gobiernos que en el mundo han sido, desde el año 1977, se ha planteado acabar con las bonificaciones. Todos han dicho que no era la mejor forma de crear empleo. Todos, los del PP, los del PSOE, los del PSOE con Podemos, todo el mundo, reconoce que las bonificaciones no son el mejor sistema. Cuando llega la hora de practicar una política concreta práctica, pues acudimos a las bonificaciones. ¿Por qué? Porque las bonificaciones son un incentivo elemental para un empresario. Si le ayudas a un empresario a contratar a una determinada persona, pues lo hará más fácilmente. A mí me parece importante que las bonificaciones se concentren en los colectivos más difícilmente empleables. Y, desde luego, los mayores de 45 años, en estos momentos, tienen las de perder si quieren optar a un puesto de trabajo en competencia, digámoslo así, con un chico o una chica de veintitantos. Porque el empresario sabe que el de veintitantos va a tener mayor producción, mejor forma física, etcétera, etcétera, etcétera. Y, al final, pues eso hace que haya mucha gente de 45 años que cae en la desesperación. Me parece bien que se aumenten las bonificaciones para los mayores de 45 años. Me parece bien que se exija que los periodos de tiempo en los que deba mantenerse el puesto de trabajo bonificado sean de tres años. Porque, hasta ahora, lo que pasaba es que, a veces, había bonificaciones vinculadas a puestos de trabajo durante un periodo de tiempo muy corto y luego se producía un proceso que los estadísticos que han estudiado el sistema de protección social llaman la mortandad de las bonificaciones, la mortandad de los incentivos. Y que, cuando acababa el periodo de tiempo en el que el puesto de trabajo estaba incentivado, se producía automáticamente un despido. Entonces, en ese sentido, está muy bien que esos puestos de trabajo cada vez deban ser más permanentes. Y yo sí diría que este año va a ser un año difícil. Este año, el 2023, va a ser un año complicado, con muchas incertidumbres. En ese sentido, es una apuesta optimista y voluntarista. Porque los empresarios que contraten a la gente tienen que tener muy claro que la van a poder mantener en tres años. Porque, si no la mantienen en tres años, tiene que devolver el incentivo. Y, en ese sentido, me parece que el gobierno es ambicioso. ¿Debe serlo? Yo creo que está bien que los gobiernos sean ambiciosos. Esperemos que los empresarios que están tan necesitados de incentivos para la contratación, pues lo hostilen. José Antonio, brevemente vos, a lo que tengas que pasar del tema. Es una transpolación de lo que se ha venido haciendo ahora, de la reducción de la cuantía de cotiza de la seguridad social de los trabajadores autónomos, bajándolo de X durante un tiempo, durante un año, 50 euros. Pero lo que sucede es que ese trabajador autónomo tiene que estar durante dos años, y no esas cantidades las tendría que devolver igualmente. Con lo cual, entiendo que, no siendo mala la medida, se deberían adoptar otras políticas activas de empleo que ayudasen a la reincorporación de estas personas al mercado de trabajo, contribuyendo a la formación de estas personas y hacer atractivo, a pesar de la edad que tengan, porque realmente son personas que pueden aportar su experiencia a la empresa. O sea, con lo cual, entiendo que se deberían ser imaginativos y buscar otros medios para que se pudiese adoptar, se pudiese reincorporar de mejor forma y manera este colectivo, que coincido con Octavio, es uno de los que mayores dificultades tiene a la hora de buscar empleo. Perfecto, venga, pues vamos ya otra vez con nuestro invitado, con Lorenzo Rodríguez, el vicepresidente de la Diputación de Burgos, que viene a hablarnos de ese protocolo de incendios de la Diputación de Burgos, que nos va a dejar claro, ¿no?, según qué incendio o a qué distancia se encuentra, a quién hay que movilizar, cuándo tienen que llamar al Parque de Gomeros de Burgos. Lo primero y lo más importante, cuando se produce un incendio en una provincia, ¿a quién se llama primero, desde el 112? Desde el 112, cuando hay una llamada de cualquier municipio, se pone en contacto con el primer parque, que es el responsable más cercano. ¿El mismo 112 o la Diputación? El mismo 112 se pone en contacto y se pone en contacto con el parque. El parque se le llama, en este caso, vamos a hablar de Villanueva, fue el de Villadiego, en el cual se le llama y se acercan los voluntarios, que son los que están en los parques, porque no olvidemos que estos parques no son la Diputación, nosotros tenemos convenios con los ayuntamientos, en el cual a la Diputación les damos el material, la formación y todos los gastos de los parques, los ayuntamientos son los responsables de esos parques. Se acercó el de Villadiego, no sé exactamente el tiempo que no estaba allí, el tiempo que tardó en llegar de Villadiego a Villanueva. Cuando llega, siempre el protocolo es ese, llega el primer camión de bomberos y los que van valoran el incendio si necesitan llamar más refuerzos, porque no olvidemos que cada municipio de la provincia tiene tres parques, en este caso el primero de llamar sería el de Villadiego, segundo sería el de Castro Jerez y tercero disponible sería el de Santa María del Campo. Cuando llega el de Villadiego con dos bomberos, dos bomberos voluntarios en este caso, que son todos voluntarios, se llama al jefe, en este caso José Manuel, que es el responsable de la Diputación de encargarse de todas las llamadas, que para eso está disponible, en el cual se llama y se pone en contacto con el jefe de bomberos de Burgos y se le dice en la circunstancia, hay un incendio y se habla con él, oye, podéis controlarlo, mirad a ver que no se pase, a ver si tenemos que ir o no. Cuando se ve que no tienen que ir, se les dice, oye, tenéis que venir porque vamos a evitar que se propague, que se propague a las demás reviendas, porque ese incendio por mucho... Perdona, perdona, es que esto es lo más importante. Primero se llama al para el de bomberos de Burgos. Primero al de Villadiego. Después de que Carlos Jerez dijera que no. ¿Santa María del Campo también dijera que no? No, no, que no. Primero se llama al de Villadiego. Primero se llama al de Villadiego. El de Villadiego, viendo eso, se le llama al de Burgos. Sí, pero Castro Jerez y otros dijeron que no. No, 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 no dijeron que no. Hombre, por favor. No dijeron... Se valoró primero fue el de Villadiego. La siguiente opción fue valorar que se acercaría al de Burgos. El de Burgos, según las informaciones, valoran que si se tienen que acercar en Burgos, todavía el... Creo que debía estar, había salido el cuerpo, el que estaba y quedaba el retene. Y, oye, tenemos el retene, no podemos... Y se acercaron luego los de Burgos. Cuando los de Burgos llegaron allí, no sé la hora exacta, porque tampoco sé la exacta, y estuvieron apagando el incendio hasta la una, porque ellos llegaron, y el incendio de esa casa estaba controlado para que no pasaran las casas. No, porque era imposible apagar el interior con alpacas dentro, que si no hay quien la apague ni los de Burgos ni nada. Los de Burgos están hasta la una y media. A la una y media los de Burgos se ponen en contacto con José Manuel, en lo cual le dicen que, bueno, que se van a marchar a Burgos, porque no quieren dejar Burgos sin el retene de suplencia, que tienen que tener los dos, y se llama al de Santa María del Campo, que es el que viene a suplir a la una y media, cuando se marchan los de Burgos, que están hasta las cinco y media apagando el fuego. Pero siempre se llama al de la Diputación, que son los que valoran, si es necesario llamar refuerzos o llamar a los de Burgos. Lo que pasa es que cuando es una vivienda, pues casi siempre hay que acabar llamando a los profesionales, en este caso, el cuerpo de bomberos de Burgos. ¿Tú que se fue una buena respuesta? Yo creo que sí. Tenemos que valorar... Yo creo que la respuesta a lo que pasa es que cuando hay un incendio... Porque aquí hay muchos interrogantes, Lorenzo. Los bomberos dijeron en este programa hace diez días cosas que no estás... Yo voy a poner algo. ...tú te acreditando ahora mismo absoluto, y desde luego que no tengo que dudar ni de ti, de Burgos de Burgos. Yo no dudo de verdad, porque yo sé que... Pero 90 minutos para desplazar al parque de bomberos profesional único que había disponible en ese momento, ¿es demasiado, sí o no? Y que no sé si tardó 90 minutos de Burgos en llegar, llegar. Pero es que el primer momento que se lo avisa al de Villadiego, tiene que acercarse al de Villadiego, el de Villadiego tiene que valorar si apagando el incendio puede o no puede. Eso no se hace nada más llegar. Porque entendamos que llega a 90 minutos de Burgos. De Burgos allí tienes, no se los quitan los 45 o 60 minutos, pero es que el primer camión de bomberos que va a apagar el incendio tiene que valorar si puede hacerlo cuando ve que ya no pueden, que para que no pase, es cuando se llama al bombero de Burgos. No todos los incendios tienen que ir al instante el de Burgos. De hecho, no están obligados a ir a X kilómetros, a ver si es que sea envergadura. Vamos a ver, tenemos que tener cosas, aquí hay bomberos voluntarios y parques profesionales que en este caso es de Burgos. El Ayuntamiento de Burgos tiene un convenio con la Diputación y cuando salen hay un convenio que se les paga y cobran por la salida. Lo que pasa es que lo que dijo aquí, que yo tengo mucho respeto por él, el jefe de bomberos de Burgos, es que si no estaban profesionalizados, sí, yo soy partidario de que los parques de bomberos no nos hacen falta 21, acaso hay que trabajar, que se está trabajando en un consorcio que ya hemos hablado con el Ayuntamiento de Burgos, con la Diputación ya está al acuerdo, se ha traspasado a Aranda y Miranda para hacer un consorcio provincial con todos los parques profesionales. Pero si tenemos un parque profesional en Burgos, por desgracia, la casa de Villanueva hubiera ardido igual. ¿Igual? Nunca se sabe. No, vamos a ver, es que teníamos, no es poner ejemplos, Castañares se prendió una casa, tenemos el parque bomberos a Luz, ¿la pagaron? Sí, se quemó la casa, sí. Cuando tú tienes que, conocemos lo que son las viviendas y el desplazamiento que tiene que haber, cuando tú tienes una casa que se está prendiendo las chimeneas con alpacas dentro, por muchos profesionales que seas, y hechas alpacas, podrás evitar que se haga, se da incendio más profundo, que se vaya a más casas. Bueno, pero al dueño que pierde la casa, por lo menos le quedará siempre, se ha hecho todo lo que se ha podido. Pues se ha hecho todo lo que se ha podido, lo que pasa es que tenemos que ver siempre que cuando hay el incendio se ha actuado rápidamente el parque de Villadiego. Lo que pasa es que en casos de esto siempre estamos buscando las cosas. Yo digo que hay que mejorarlo. Los vecinos no piensan así, Lorenzo. Bueno, que a mí me ha pasado, que en mi pueblo también ha pasado. Los vecinos de Villanueva y de Odra no piensan así. Bueno, no piensan así porque yo entiendo que cuando uno se le quema la casa, ojalá hubieran estado aquí a los 10 minutos, un cambio en cisterna, otra nodriza para pasar el agua, y todas esas cosas, pero es que tenemos que entender que los fuegos, vamos a evitar que los fuegos, es la prevención. Cuando tú tienes lo que conocemos, lo que es un incendio, y yo creo que ninguno de Villanueva puede entender que una casa que se incendia con las alpacas de paja dentro, eso se puede apagar, ni aunque sean profesionales, ni con tres camiones. Podrás apagar y que no se estén. Pero yo no haría esa cuestión, que hay que mejorar parques profesionales, si vamos a seguir trabajando para Céspeda, pero no es el parque de... Yo lo que he hecho... Perdona, que esto es muy importante, ¿los bomberos voluntarios se pueden negar a ir a acudir a apagar un incendio? ¿Cómo ocurrió el día de Nochebuena para Vía Nueva de Odra? Sí, ¿no? Porque no son profesionales. Es que es muy fácil decir que se niegan. La cuestión es que cuando tú estás voluntario... No es fácil, es la realidad. Sí, bueno, es que vamos a ver la realidad, es que primero fue el de Villadiego y luego se llamó al de Burgos. Y el de Castro Geriz, que en esta habla con la caldesa, si hacían falta o no, venían los de Burgos, no hace falta que esté el de Castro Geriz. Cuando se llama Santa María del Campo, cuando se marchan los de Burgos, se llama Santa María del Campo porque los de Burgos se marchaban y acudieron a Santa María del Campo hasta las 5 de la mañana. Santa María del Campo se llamó antes de la llegada de los de Burgos. Una vez que vienen los de Burgos, los de Santa María del Campo no vienen y llegaron luego a la hora y media cuando se marchan esos. Lo que pasa es que yo no voy a quitar disculpas ni a quitar al que se le quema la casa, el decir, bueno, si hubiera un parque bombero... Pero lo que no se puede hacer es hacer críticas... Yo creo que no. Todos los que vivimos en el mundo rural sabemos lo que nos pasa, sabemos los servicios que tenemos y que es mejorable que hay que hacer un consorcio de voluntarios y al final lo que quiere el jefe de servicios de bomberos es que sean profesionales, sí, de acuerdo, vamos a ser un parque profesionales, pero luego habrá que ver cómo se hace eso. ¿Cómo hacemos eso? Porque habrá que contar con todas las administraciones, la Junta, la Diputación y luego los mismos ayuntamientos que habrá que pasar una cuota a los vecinos por tener ese servicio profesional. O sea, que yo no... De lo que se trata es de intentar mejorar para solicitar las ocasiones y para que estamos aquí, Lorenzo. Hay que mejorar, pero no es hecha la culpa a nadie. Yo creo que la reacción de esa gente de bomberos voluntarios hicieron un gran trabajo, porque no olvidemos que el fuego de cuando se quemó la ranza, en toda esa parte... Quintanía del Código y todo eso. Los voluntarios estuvieron hasta las 6 de la mañana sin descansar, trabajando ahí, y hacen una gran labor, que tiene que ser profesionalidad y profesionalizar todos los parques de bomberos de la provincia, hacer el consorcio, estamos trabajando en ello, porque la Diputación lleva trabajando desde el 2019 que entramos, llegamos a un acuerdo para profesionalidad. Hemos hablado con Logroño, hemos hablado con el Parque Salamanca, hemos hablado con los de La Coruña, para ver qué sistema es el que es mejor para que sean profesionales todos. Ahora vamos a hablar nosotros con un responsable, bueno, con el presidente de la Metaforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, que nos va a decir cómo se encuentra la situación en el resto de diputaciones de nuestra comunidad y qué convenios hay o qué conciertos hay, pero también quiero saber la opinión de Octavio, que parece que está Lorenzo haciéndonos un poco la 13-14 hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver, estamos afrontando un cambio climático que nos va a... Y este año ha sido el peor año en incendios de la provincia. Y este año, ya me gustaría a mí decir que va a ser excepcional, pero no lo va a ser. Es posible que, estoy hablando de este año, es posible que el 2023 sea todavía peor. Y si no es el 2023, será el 2024. Y aquí tenemos la situación de los parques de bomberos igual que en el año 1979, cuando se hicieron las primeras elecciones municipales de la democracia, porque no ha cambiado nada. En el año 79 había un parque de bomberos profesionales en Miranda, otro en Aranda y otro en Burgos. Los ayuntamientos de Miranda, Aranda y Burgos han creado voluntarios de protección civil que ayudan a los bomberos. Y la Diputación Provincial sigue teniendo parques de bomberos voluntarios. Me alegra que hayan hablado con la Coruña, porque la Junta de Galicia, y digo la Junta de Galicia por no citar a una comunidad gobernada por el Partido Socialista, hace ya muchos años que creó parques de bomberos profesionales en sus provincias. Aquí los bomberos profesionales de Castilla y León se quejan de que están maltratados por la Junta. Dejémosles con sus quejas. Pero a mí me parece que para ser más eficaces, o somos capaces de encontrar una forma de combinar un trabajo profesional y un trabajo voluntario que reúna las condiciones de prestar servicio en toda la provincia, o si seguimos con parques de bomberos voluntarios en los días de fiesta, Navidad, Año Nuevo, etc., van a seguir quemándose las casas. O sea, haya alpaca, haya alfalfa, haya pienso, haya lo que sea. O sea, el problema no es lo que hay, el problema es simplemente que tenemos un modelo ineficiente. Y tenemos un modelo ineficiente porque no hemos cambiado nada, y estamos prestando mal un servicio. José Antonio. Pero para tener ese modelo eficiente, entiendo que lo primero que había que hacer es cambiar la legislación. De la propia ley de bases de régimen local, las competencias se establecen claramente, de ahí no se puede salir ningún municipio, ni Villadiego, ni Villanueva de Odra, pueden tener un parque de bomberos, porque no tienen esa competencia. Incluso me atrevería a decir que ni la propia diputación tiene esa competencia. Es un servicio a mayores. ¿Qué es mejorable? Evidentemente, los hechos lo demuestran. Pero es obvio que en los incendios influyen no solo las condiciones humanas, sino también las condiciones ambientales. Con lo cual, adoptar las medidas de precaución, sí, y menos mal que nos han producido desgracias humanas, lo que es de valorar, pero tampoco hagamos críticas respecto de la actuación de los bomberos, de la velocidad en la respuesta, porque entiendo que, obviamente, si es cierto lo que aquí nos ha expuesto Lorenzo, 90 minutos, pues desde el punto de vista de la persona a la que se le quema la casa es mucho tiempo, pues desde el punto de vista profesional, a lo mejor no es tanto tiempo, al hecho de seguir el protocolo, porque, insisto, la primera llamada que se hace es al 112, y el 112 deriva. Bien, pues lo que es cierto, enseguida te voy a decir la palabra, Lorenzo, lo que es cierto, decía, es que la figura de los bomberos voluntarios no es la primera vez que quedan entredicho. Hablamos de ello con el presidente de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castellón, José Ignacio García Rubio. Buenas noches, José Ignacio. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, José Ignacio. Entre otras muchas cosas, tengo aquí a Lorenzo Rodríguez, vicepresidente de la Diputación, que nos ha dicho que, en el caso de Vía Nueva de Odra, por muchos bomberos profesionales que hubiera habido desde el minuto número uno, el desenlace habría sido el mismo. Bueno, yo discrepo. Estaba escuchando, solo he podido escuchar parte de las dos últimas conversaciones que ha habido, y tengo que desmentir a esas personas y estar hablando primero, diciendo de que no está claro que la Diputación sea la que tenga la competencia. Vamos, desde 1965 está claro que las Diputaciones son las que tiene que prestar la competencia en los municipios de menos de 20.000 habitantes tiene que garantizar ese servicio. En otras, en toda la mayoría de las provincias de España existen los servicios de extinción de incendios. Eso no es porque ellos tengan el gusto de prestarlos, sino porque es su competencia real. Lo que pasa es que hay diputaciones, aquí en Castilla y León, entre ellas Burgos, que no cumplen los deberes y no cumplen con la ley. Y eso es un peligro para los ciudadanos. No entendemos cómo se puede decir, no, es que 90 minutos es un tiempo que lo mismo no es tan malo. Madre mía. Alguien se ha mirado el plan sectorial y que se dice que se tiene que dar un servicio en unos tiempos, en la mayoría de los tiempos inferiores a 20 minutos. O sea, que están valorando 90 minutos que sea un tiempo razonable. Tiene que haber una serie de parques situados por unas estadísticas de siniestros y que cumplan, que haya un servicio profesional y no un servicio que se preste por voluntarios para la extinción de incendios. Mal llamados, bomberos voluntarios. La ley de protección ciudadana deja claro que son voluntarios para la extinción de incendios. Nosotros llamamos también voluntariosos porque hay que decir que cobran. O sea, esto se ha dicho públicamente. Cobran unas retribuciones, unas gratificaciones y no es para resalcir de los gastos que les implica prestar el servicio. Se les dan unas gratificaciones porque si no, no iría. En el momento que se les dice que no se les paga, no va nadie. O sea, eso no es el voluntario. Realmente, un bombero voluntario, ¿a qué está obligado, José Ignacio? Pues un bombero voluntario, teóricamente lo que debe hacer es primero estar y tiene que pertenecer a una asociación. Esa asociación tiene que estar registrada y tiene que firmar un contrato voluntariado donde dice a qué se está el compromiso tiene. O sea, lo que no puede pasar es que llegue un momento, subo un siniestro, haya una serie de voluntarios, de repente nadie coge el teléfono y ya está, no pasa nada. Es que no se vuelan, bueno. Los siniestros no saben ni de horas ni de días ni si tú te has comprometido a prestar un servicio, ese día tendrá que haber alguien. Y si no, no lo prestes. Permíteme, José Ignacio, que comparta también esta opinión tuya con el vicepresidente de la Diputación, Lorenzo, para que la valores de alguna manera. Bueno, yo no voy a entrar a discutir hoy ya lo que se... No, no, no. No es un objetivo. Es que son valoraciones que los bomberos voluntarios, llamados bomberos voluntarios, no cobran sueldo, no cobran... Pero sí cobran por intervención. Bueno, vamos a ver, no es intervención, es la Diputación, lo que tiene es el convenio con los sentimientos en el cual les dotamos de vehículos, les dotamos de material, de la formación y de todos los gastos que tengan esos voluntarios. Y los voluntarios están disponibles y siempre han estado disponibles. Y lo que sí que me gustaría es recalcar cuánto tarda desde que se llama hasta que llega al Parque de Villadiego. Es lo que yo sí que quiero saber, si tardó 90 minutos desde que llega el Villadiego, 90 desde que llega a Burros. Cuando llegan los de Burgos ya están los de Villadiego trabajando ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y no podemos decir es que llamaron el 1-9-9. 90 minutos, te digo lo que me dijeron los bomberos, 90 minutos hasta que se ponen en contacto con los bomberos de Burgos para acudir definitivamente. Creo que... Vamos a ver, es que como no estoy en las conversaciones... Yo la información que yo tengo y me ha dado el jefe de servicios de bomberos es que se pone... Hay una persona encargada de eso que se le llama. Esa persona se pone en contacto con los de Villadiego, los de Villadiego se presentan allí. Cuando es el protocolo llegan los camiones y empiezan a apagar el incendio ellos, yo no me voy a meter en eso, ellos consideran que necesitan que es un fuego que no se puede apagar y que se pongan en contacto con los de Burgos. Al instante se ponen con el parque de bomberos de Burgos y el parque de bomberos de Burgos que yo no voy a entrar si uno dijo otro no lo dijo porque no estaba. Dice, valorad, a ver si tenemos que ir porque si salimos se queda a Burgos desprotegido y si lo podéis apagar. Se les vuelve a llamar, se pone en contacto con los bomberos de ahí no se pueden apagar y van los de Burgos. Cuando salen de Burgos hasta que llegan hay que entender que a Villanueva tardas 45 pero que los voluntarios están disponibles y no les podemos hacer. Yo entiendo y le entiendo a José Ignacio y yo soy de los que ya en el 2015 presenté un plan de bomberos profesionales y voluntarios mixtos. Ya no se les puede llamar voluntarios porque ya la ley no te dejan de que sean voluntarios ahora tienen que ser colaboradores llamarles colaboradores profesionales y colaboradores y yo soy partidario de que se haga y por eso viene dicho que estamos haciendo ya el consorcio de bomberos en la provincia con la diputación y vamos a trabajar que ya le tenemos hecho con el Ayuntamiento de Burgos se ha pasado a Miranda y Aranda para que valoren entrar todos juntos y hacer parques profesionales no los 21 habrá que mirar qué zonales tiene y como bien dice él tenemos que tener una actuación de 20 kilómetros para poder llegar enseguida. Perfecto. José Ignacio ¿esto es suficiente esta alternativa que nos está relatando nuestro vicepresidente? Yo lo que no entiendo es por qué se está vuelvo a repetir en el año 1985 estaba claro en el año 2013 la ley de sostenibilidad presupuestaria decía claramente volvía a ratificar de que tenían que ser los que tenían que prestar los servicios de incendios en menos de 20.000 habitantes son las diputaciones porque la diputación de Burgos en este caso no cumple con la ley es lo que yo digo o sea está muy bien que haya un proyecto en el cual llegue y diga en 2015 se hizo un proyecto vale estamos en 2023 y no hay nada la diputación la diputación de Burgos tiene 145 millones de presupuesto ¿por qué no se puede dedicar un 5% o un 7% a la extinción de incendios como hacen otras diputaciones como puede ser diputación de Valladolid o ahora diputación de León que ya ha creado el servicio y va a ponerse en funcionamiento en breve eso ¿por qué no está creado? llevamos denunciándolo desde hace un montón de años la plataforma está creada desde el año 2014 2013 y lo hemos dicho hemos mandado escritos ayuntamientos diputaciones y les hemos dejado claro ¿por qué no se presta el servicio? es más lo de los colaboradores es desde el año 2007 la ley de protección ciudadana del año 2007 la ley de voluntariado de Castilla y León es desde el año 2006 en la cual el artículo 3.3 dice que nunca podrán sustituir al trabajo remunerado ni aquellas obligaciones que tengan las administraciones o sea por lo tanto vamos está muy bien no, no es que he hecho balones fuera no, si yo estoy dispuesto si quiero hacer un consorcio vale no, lo que tienen que hacer es hacerlo no creer o querer o lo que quieran pero que se haga ya porque presupuesto hay José Ignacio si me permites un segundo ¿consideráis a los voluntarios competencia desleal? no los voluntarios lo que pasa es que lo que no se puede es agarrarse a ellos o sea yo tengo que pasar en una posición y tengo que tener unos requisitos titulación estudios pasan unas pruebas físicas unas pruebas teóricas psicológicas de todo luego llega un voluntario sin pasar nada sin hacer nada tienen que haga el mismo trabajo que todo no puede ser un voluntario debería existir entendemos que la geografía de Castilla y León es muy grande pasa lo mismo que en Burgos es una provincia muy grande entendemos que a todos los sitios no se puede llegar por supuesto que hay zonas montañosas o por condiciones de carreteras pues que no se puede acceder en 20 minutos ni en 30 o menos ni en 45 minutos ahí sí que los ciudadanos solidariamente se puede formar a un trabajador del ayuntamiento en el cual se les indique cuáles son las acciones que tienen que hacer para minimizar el riesgo hasta que lleguen los bomberos profesionales pero no se puede pretender que voluntarios ahora venga voluntarios como venga vamos a coger y vamos a coger a los voluntarios de tal ayuntamiento llega Alguacir y el jardinero y dice yo me apunto pero a mí si me das 400 euros al mes y me lo pones en nómina si no hago huelga esto no es nuevo es que lo hicieron Castro Geriz hace unos años en 2014 en Castro Geriz hubo una huelga de bomberos voluntarios efectivamente exacto pero no y más cosas ha habido en la provincia de Burgos no es la primera cosa de decir que no voy a tal cosa porque no quiero no se puede depender de un sistema en el cual al capricho de una persona como no tiene obligación ninguna claro yo estoy en posición de garante a mí nadie me puede decir yo no puedo decir que no voy a un sitio yo tengo la obligación tenemos que ir finalizando pero una última vuelta yo quería preguntarle a José Ignacio breve breve es que dice que la diputación tiene que el 5% que empleemos la diputación emplea más del 5% de los presupuestos en los parques de bomberos de Burgos Miranda Aranda Álava y todos los voluntarios que tenemos aplicamos yo me gustaría que José Ignacio si nos puede dar o sabe una cifra para tener 21 parques profesionales cuánto dinero costaría el parque profesional que ya no me voy al dinero porque lo que hay que hacer es ver cómo se puede hacer este consorcio porque lo fácil es decir que la diputación tenga 19 parques de bomberos voluntarios seguramente que no tendríamos ni con los 10 millones de presupuesto para tener 20 parques por eso digo déjame que yo no voy a poner que la otra es que los voluntarios porque así ya no le contesto más que yo no voy a discutir entre los profesionales y los voluntarios porque los profesionales tienen que pasar unas pruebas y son profesionales pero yo creo que los voluntarios no es este incendio sino salen muchísimas veces a pagar muchísimos incendios y hacen una buena labor y decir que si no van por 400 euros yo creo que hacen una labor más importante de irnos a que si cobran 400 euros no van han ido siempre han ido hasta las 6 de la mañana han ido a las 5 aunque no hayan cobrado porque no cobran porque es un convenio de la diputación con los ayuntamientos los ayuntamientos son responsables de que vayan pero hacen una gran labor y no se les puede decir que por 400 euros no van yo creo que eso no es la valoración exacta de todo esto y los bomberos voluntarios de los que estamos hablando no perciben ni un euro no, el ayuntamiento no, vamos a ver el ayuntamiento tiene que dar o ver como a la gente que lo está haciendo lo hacen lo que pasa es que no te he entendido ¿sí o no? ¿perciben la remuneración? ¿sí o no? que yo no sé cómo lo hacen los ayuntamientos pero los ayuntamientos tienen la capacidad de retribuir una región una parte a esos bomberos yo no me voy a hacer mover los voluntarios que yo no me voy a meter pero no se les paga porque la labor que hacen esos bomberos voluntarios que él sabe lo que es una profunda que digamos que por 300 euros una persona es un bombero voluntario no, es una gratificación por un servicio que hace de lo que tú quieras pero que no podemos valorarlo pues yo estaba abriendo me ha parecido oír no, 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 déjame lo que hace yo responde sí, pero déjame que es que yo tengo que tiene que responder disculpame que es que José Ignacio que es bombero voluntario a ver, que hemos dado dos informaciones tú dices que no cobran dice José Ignacio que sí quiero saber que tiene razón José Ignacio, por favor por contestar rápido que sé que el tiempo es limitado 2.350.000 es el presupuesto que dedica a subvenciones la Diputación de Burgos al año eso no es ni el 5 ni el 7% de 145 millones entiendo, ¿eh? si se hacen las cuentas luego aparte por parte de la Diputación de Burgos lo que hace es como hacen otras diputaciones es el cuento el cuento llega le da una subvención a los ayuntamientos 19 ayuntamientos a uno le dan 60.000 a otro le dan 70.000 y le cargan el muerto al ayuntamiento luego el ayuntamiento es el que tiene que buscarse la vida para conseguir esos voluntarios y a los voluntarios le están unas ratificaciones pero eso lo tienen que justificar lo que tenía que hacer el diputado es imponer nombres y apellidos decir con números cuánto cobra cada voluntario y entonces vemos lo que es y entonces se determina si es mucho dinero o es poco porque claro aquí siempre pasa lo mismo no es que no cobran nada hágalo público diga a ver cuánto cobran por parque y repartimos a ver cuántos voluntarios hay y cuánto dinero cobra sin nombres y apellidos por números que siempre empezamos con la protección de datos diga a ver cuánto es si son 400 500 800 1000 vamos a ver al mes estoy hablando vamos a ver cuánto dinero es y entonces determinamos si es mucho dinero o es poco si hay una remuneración o no tengo que dejarlo aquí José Ignacio muchísimas gracias por atendernos como presidente de la plataforma de bomberos profesionales de Castilla y León y contribuir a pues arrojar un poco más de luz en todo este entuerto gracias buenas noches últimos segundos en la mesa Octavio y José Antonio muy breve por favor bueno yo creo que no es demasiado pedir que la diputación de Burgos haga lo que hace la de Valladolid o la de León y yo creo que se harían las cosas mejor porque en caso contrario si vuelve a ganar las elecciones el Partido Popular y la Diputación Provincial vuelve a estar gobernada de la forma que lo está haciendo pues cuando llegue el verano lo único que nos va a quedar a los burganeses es rezar para que los incendios no acaben con nosotros José Antonio yo entiendo que el sistema es mejorable se está intentando realizar esa mejora lo que pasa es que no desde la plataforma de bomberos profesionales de Castilla y León se pretende que sea chascando como chascando los dedos evidentemente se necesita un estudio se necesita hacer una racionalización de las posibilidades y de los efectivos que existen y de las posibilidades económicas que permita la diputación perfecto hasta aquí hasta aquí nuestra mesa de actualidad gracias Octavio gracias Antonio Lorenzo una última cuestión el lunes decía el presidente del partido popular Alberto Núñez Feijón que eran bienvenidos los talentos de Ciudadanos tú te consideras uno de esos talentos de Ciudadanos crees que puedes atender ese llamamiento ha habido conversaciones con el partido popular de Burgos Castilla y León a nivel nacional cuéntanos cómo está tu situación en concreto en este sentido por favor mi situación yo no me considero talento de Ciudadanos yo me considero una persona que desde que se levanta como sé lo que es el unidadamiento trabaja y yo no he tenido conversaciones con nadie a mí me quedan cinco meses trabajar por lo que estoy aquí por Ciudadanos y la Diputación y sí que quiero hacer una contestación en lo que ha dicho mi compañero allí que dice que si el PP gobierna la Diputación con Ciudadanos si algo tengo muy claro es que el Partido Socialista lleva en la Diputación treinta años o veintitantos en la oposición jamás ha propuesto ninguna idea de bomberos y gracias a Dios sé que no va a entrar el gobierno de la Diputación porque si no los pueblos serían una ruina y los bomberos seguramente porque nunca oponen nada sino es que ojalá y sé que no van a entrar porque si no los pueblos de la provincia de Burgos hoy en día serían los peores de toda España vale pero a la cuestión si, si si no esperemos contra la gente lo ha dicho al principio y al final al principio y al final su premonición su premonición yo lo tengo claro porque si algo llevo que yo llevo poco tiempo ocho años en la Diputación y todavía estoy por ver una propuesta del Partido Socialista que no sea hay que poner más dinero yo siempre digo que lo que a ti hay que alabarte Lorenzo es que siempre estás dispuesto a hablar a rendir cuentas y a dar la cara algo que no todo el mundo en política hace y creo que al cesa lo que es el cesa Lorenzo gracias a todos hacemos una breve pausa a la vuelta vamos a conocer el testimonio de un joven que se llama Geray que ha participado en un programa de la Junta de Castellón que consiste en retornar a burgaleses o castellabloneses a su tierra veremos en qué consiste y se lo contamos ahora mismo es una ayuda importante sobre todo en el aspecto económico para afrontar todos esos gastos iniciales del proyecto al final uno piensa que es fácil trasladarse de un país pero muchas veces no lo es porque conlleva numerosos gastos que viene muy bien para poder asumirlos y enfrentarlos pues él no es el único hoy conoceremos también la historia de Geray es uno de los cerca de 700 castellanos lioneses que vivían en el extranjero y han vuelto a casa con el programa pasaporte de vuelta la Junta ha destinado a estas ayudas 1.800.000 euros A Geray la pandemia le sorprendió en Múnich el parón que supuso a nivel laboral fue determinante para incrementar sus deseos de volver a casa la ayuda de la Junta un incentivo y fue una ayuda para tomar la decisión de intentarlo aquí empezar de cero como se había parado el mundo un poco pues empezar desde cero aquí lo vi como una oportunidad ahora se desplaza cada día desde la localidad de los Balbases a Burgos para trabajar desde 2021 es técnico de emprendimiento tecnológico en la universidad su experiencia internacional es clave para este puesto y es que recuperar el talento para Castilla y León es uno de los objetivos de pasaporte de vuelta me gustaría que no sólo de esta ayuda sea una ayuda económica sino que se cree una comunidad de gente internacional que es castellana que ha estado fuera se ha cambiado de perspectiva y encima ha decidido volver yo creo que eso es una doble iniciativa a través de este programa Geray ha recibido una ayuda de 4.200 euros además de su regreso a la región valora ser menor de 35 años y residir en un municipio de menos de 3.000 habitantes pues bienvenido a Geray ya nos marchamos gracias como sirve por informarse con nosotros descansen y si quieren mañana aquí estaremos a las 10 ¿para qué? para contarles lo que pasa buenas noches gracias gracias gracias